¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡Ostras! ¡Hola! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Otra trazo! ¡Chicos! ¡A ver! ¡La alarma, la alarma! Vale, chicos. Pues en el anterior vídeo vimos que no pegasteis un montón de like y entonces aquí os traemos este vídeo que vamos a ver qué nos pasa. En el vídeo anterior íbamos a quitarle la máscara por fin a Enigma. Sí, y justo nos tiran el humo, o sea, nos echa como un humo en la cara, que olía fatal, fatal, y bueno, miradlo aquí porque nos quedamos dormidas. Yo no me acordaba de nada, era como si estuviera en una pesadilla. ¿Sí o no? Nos quedamos los tres fritos, ¿verdad? Sí. Por suerte yo le puse un chip y entonces podemos rastrearle con el móvil. Eso fue una buenísima idea, Nico. Ahí has pensado, pero súper bien. Gracias al programa que tiene instalado Nico de rastreador. Ahora le podemos perseguir. Exacto. Nos ha llevado a este punto de aquí, en el cual hemos visto, ¿verdad, chicos? Hemos visto la mansión ahí a lo lejos. Venga, a ver si finalmente conseguimos saber cuál es la mansión. ¿Llevas todo? Vale, guay. ¿Es todo? Muy bien. Sí, sí. Chicos. ¿Habes lo mismo? Sí. A ver, a ver, el qué. Hola, ¿es verdad? Fijaros, chicos. ¡Ostras! Pero si es el símbolo de Enigma Project. ¡Sí! Vale, chicos, parece que hemos encontrado uno de los refugios de Enigma, que debe ser de estos que tienen así, pues, entre el bosque y tal. Vamos a entrar dentro a ver qué hay, ¿vale? A ver, Nico. A ver. Hola, hola, hola. ¡Ostras! Y le engaño todo. Y antes era el 10H1 y ahora es H10. ¿Son las mismas? ¿Son las mismas letras? Son las mismas, yo creo. Sí, pero... Pero están al revés, chicos. ¿Qué te parecía? 10H1. Piensa, piensa, Nico. ¿Cómo te parecía? 10H1. ¿Estaba antes el 10? Bueno, yo entraría a ver, investigamos, ¿no? Sí, vale. Ya os he dicho que aquí no había nada. ¿Seguro? Mirad bien, mirad bien. Ahora he mirado todo. A ver, H... No hay nada. ¿En la ventana? ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Ostras! ¿Qué es esto? ¿Qué es? Lo saco, ¿eh? Sí, saca, saca. ¿Lo saco? Sí. Saca, a ver. ¿Qué es? A ver. Otro mensaje de... ¡Ah! Mira, mira, es de ellos, total. A ver, a ver. Mira, Nico. ¡Ostras! Es como el castillo. Es como el castillo que había ahí. Sí, ¿no? Es el mismo. Ahora sí que está seguro. Vale, y esto parece como un trozo de algo, de un mapa más grande. Mira, 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 mira las líneas. Porque aquí hay como unas líneas y aquí se... ¡Faltan! ¡Faltan! ¡Faltan piezas! ¡Faltan piezas! Vale, chicos, faltan piezas en este mapa y vamos a ir a buscarlas. A ver. Vamos. ¿Qué dice? La cosa pinta bien, chicos. Ya tenemos un trozo de mapa, lo cual pinta bien. Vamos a ver el radar que nos dice. Vale, sí. Sí, sí, está aquí. Sí, 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 está súper cerca. ¡Guau! Está, fijaros. Está muy cerca. Fijaos, muy cerca. A ver, ¿quién gritados? Hay un mensaje nuevo. ¿Carbón? Carbón. Dos más X, botes. Quédate con esos, ¿vale? Hemos conseguido descifrar otros más mensajes que se han enviado ellos. Sí. Vamos, chicos, ¡corre, corre! Vamos, vamos. Estamos súper cerca. Vamos, corre. Sí. Corre. Buah, se ve todo. ¡Hala, sí, sí, sí! Mira, estoy viendo. Aquí no vamos a poder acceder, chicos. Sí, porque tengo un hackeador de alarmas de sistemas. Le voy a dar y a ver. Venga, dale. A ver, a ver, estás conectando. Muy bien. ¿Sí? Deactivated, bien. Sí, sí, chicos. Es activada. Lo tenemos, Nico, choca. Buena. Bien, Nico, sí, señor. ¿Cuánto tiempo tenemos, Nico? Que tú lo sabes. ¿Cuánto tiempo hay? ¿Cuánto nos queda? ¿10 minutos? 11. 11 minutos. Venga, va, nos da tiempo, nos da tiempo. Venga. Corre, vale, ya veis. Está lleno. Ya veis. Qué chicos, ya estamos súper... Vea, vea. Vea, vea, vea. Vea, vea, vea. Hay alguien en la ventana. Allí en la esquina. Veo algo negro. ¿Lo veis? Sí, 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 sí. Allí, allí. Sí, lo veo, lo veo. Hay algo negro. Puede ser las ropas... Vamos por el otro lado. Vamos por el otro lado. Seguimos. Damos la vuelta. Damos la vuelta, Nico. Vale. Vale, chicos, la idea ahora es que vamos a rodear... Uy, ¿y si tienen perros? Uy, a lo mejor son robóticos los perros. Se los puedo volver a desactivar. Vale, pero de momento, como no estamos seguros, vamos a avanzar. Sí. Vale. ¿Qué es esto? Mirad. Es un pozo. Es una trampa. Ni de broma, no pasamos por ahí, ¿eh? Es una trampa. Estamos ya en los muros, chicos. Sí. Pero no manchó. Vamos a acercarnos. A ver cuánto tiempo nos queda. Cuatro. Cuatro minutos, vamos. Pues vamos, hay que darse prisa. Vamos. Guay, chicos, fijaros qué pedazo de muro tienen para esconderse. Pero ¿habéis visto? O sea, se os ve pequeñitos, pequeñitos. ¿Qué es lo mismo? Vamos al muro, ¿sí? Chicos, voy a mirar a ver si hay alguien. Vale, no, no hay nadie. A la pared, a la pared, a la pared. Venga. Oye, chicos. ¡Bien! Fijaros así. Oló, oló, oló. Vale, chicos, tenemos el símbolo aquí de la organización Enigma Project. O sea, que estamos... Estamos en la mansión. Estamos en la mansión. Lo que pasa es que, fijaros, está súper cerrado todo. Está cerradísimo. Aquí sí que es imposible. Ahí hay torretas y todo. O sea, es... Olvidaron, chicos. Está súper cerrado, chicos. Mira, una cadena. Una cadena. Imposible. ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Esto de aquí? ¿Qué es esto? Con cuidado, Nico. Con cuidado. Con cuidado. ¡Eh, eh, eh! ¡No te va! ¡Otro trozo! ¡Otro trozo! ¡Es otro trozo del mapa, chicos! Otro trozo del mapa, chicos. Otro trozo. ¿Qué significará? A ver. ¿Quién tiene el otro trozo del mapa? ¿Quién es el otro trozo, Nico? Sí, sí. ¿Lo juntamos? Sí. Vale. A ver, esto aquí. No, Nico, ¿dónde puede ir? A ver. Aquí. Aquí puede ser... Vale. Aquí estamos nosotros. ¿Veis qué está? ¿Para el símbolo? Sí. ¿Sí o no? ¡Ostras! Pero una cosa. Mira. Mira esta raya. Mira esta raya. Ya. Pero el camino continúa por aquí. Va aquí como otra casa. Dice que no. Con una X. Que no, que no entremos. Será, digo yo. Y el camino sigue aquí abajo. ¿No? La flecha, una flecha para abajo. ¿Y esto qué debe ser, Nico? Agua. 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 Tenemos estos mensajes... Habrá un río. ¿Qué es esto? Los guardo yo, ¿eh? Sí, venga. ¿Vale? Vale. Sí. Es imposible entrar. Es imposible. Mira, hay uno de la organización ahí. Rápido, corre. Vale, chicos. Ya veis que el cuartel general de Enigma es inexpugnable. O sea, está cerradísimo por todos lados. Solo tenemos lo que es el mapa. Y nada más. Es enorme, chicos. O sea, fijaros. Es enorme esto. A saber... A saber los misterios que hay aquí dentro. A saber las cosas que hay aquí dentro. O sea, papá. ¿Servidores qué? La... 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 Vamos allá. Vamos, chicos. Vamos, la... La alarma. La alarma. Corred. Chicos, status. Hemos salido del alcance de las cámaras. Y ahora vamos a buscar aquella casa que tenía una X. Pues sí. Para continuar con el mapa a ver si nos vamos. Sí, a ver. A ver si lo desciframos y... Bueno, a ver si encontramos más pistas, ¿no? Sí, a ver. Puede ser que haya más pistas. Puede ser. Fijaros bien, a ver dónde... ¿Qué, qué, 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 qué? Sí, 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 sí. Ahí hay una X. Sí, 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 sí. Es la X. Sí, 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 hay una X, sí, una X, sí, una X, una X, chicos. Vamos. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado porque puede haber trampas, ¿eh? No sé si es, pero eso... No, no. ¿El qué, el qué? Esto no es, no es nada. ¡Mira, mira! ¡Eso, esto, esto, esto! ¿Qué coge? Vale, chicos, pues ya tenemos esta caja y yo creo que la vamos a abrir. Vamos a abrir a ver qué contiene. Venga. Vendimos, cuidado. Con cuidado. ¡Ah! ¿Qué es eso? Ha saltado algo, ha saltado algo. Aquí. Un chip. ¿Un chip? ¿Es un chip? ¿O qué es? ¡Eh, otro trozo! Toma, sí, sí, sí. Otro trozo. Espera, espera, espera. Cabrelónico. ¡Ostras! ¿Qué es esto? ¿Enigma? ¡Enigma! ¡Enigma! Y esto es... A ver, vamos a unirlo. ¿Eh, coincide? Sí, 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 sí. La casa de la X. Vale, hemos estado en la mansión, el cuartel general de Enigma. La casa de la X. Aquí dice gotas y abajo. Si siguieramos el camino... Estos son gotas de agua, ¿no? Claro, agua. Esto refiere a agua, agua, agua abajo. Agua, hay algo en el agua. Un lago, un lago. 01661116... Estos son códigos binarios, códigos binarios, igual a caja, caja azul. Bueno, pues vamos al lago. O sea que tendremos que ir hacia abajo, todo por allá, y tiene que ir al lago. Pues venga, vamos chicos ¿Y lo que había aquí? ¿La otra pieza? ¿Dónde está? Ah, la he guardado yo, creo Sí, la tengo yo, yo tengo aquí la otra pieza No lo sé, pero yo de momento la voy a guardar A lo mejor es una llave Sí, Nico A lo mejor es una llave que abre la caja azul Claro, es verdad ¿Has encontrado? Un lago, un lago No, no, es verdad Es verdad chicos Vale chicos, pues acabamos de encontrar El lago Aquí lo tenéis chicos Podráis tener por aquí la caja Pero si queréis que busquemos la caja a muerte Tienes que apoyarlo otra vez con 100.000 likes No tenemos ya muchas más pistas en el mapa El mapa ya nos lleva hasta aquí Podemos empezar a investigar Explorar todo alrededor Pero necesitaremos de vuestro apoyo Reventadlo a likes chicos Esto está súper interesante Más que nunca O sea que a saco chicos Nos vemos ya Nos vemos ya Nos vemos ya mismo Venga, dale, dale Bye,ugs Bye,ugs